Hoy por hoy tenemos una clasificación muy larga de demencias, de hecho hace unos años atrás había un concepto bastante acotado de las demencias. Se conocía el Alzheimer y hay una mezcla desde la evolución o la mejora de los criterios diagnósticos de las demencias. Hoy podemos diagnosticar una demencia con muy poco, o sea con una verdadera evaluación cognitiva y con neuroimágenes que nos apoyen, más algún estudio laboratorio, etc. Tenemos muchas, muchas cantidades de demencias, o sea muchos tipos de demencias, donde la más famosa y la más conocida es la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente después de los 65 años, pero también tenemos demencias que aparecen antes de los 65 años y ahí la número uno es la demencia frontotemporal. Es una enfermedad degenerativa también, al igual que el Alzheimer, pero que se manifiesta antes de los 65 años. Tenemos la demencia vascular, es una enfermedad asociada a la presencia de uno o múltiples infartos o lesiones vasculares, hemorragias, más infartos, y que empieza a progresar con ciertas características diferentes a la demencia al ser. Y después tenemos otro tipo de demencias, que son la demencia cuerpo Lewis, esa es una demencia muy interesante, con una demencia social Parkinson, y que en realidad tiene una clínica muy diferente a las otras demencias, empiezan con alucinaciones, durante muchos años fueron subdiagnosticados, muy mal diagnosticados, o sea, las alucinaciones, como comienzos de una demencia, que están vinculadas con el paso del tiempo a la aparición de los síntomas motores que tiene el Parkinson. De hecho, hoy se sabe que el Parkinson y la demencia del cuerpo Lewis son una enfermedad en sí, nada más que uno empieza con síntomas mentales, la demencia del cuerpo Lewis, y sigue con síntomas motores y el Parkinson empieza al revés, suele empezar con los síntomas motores y a la larga, muy a largo plazo, poder hacer una complicación con síntomas cognitivos o mentales. Y después tenemos algunas otras demencias un poco más raras, o sea, que terminan formando un porcentaje más chico, desde la hidrocefalia de la tercera edad, hasta las demencias asociadas a enfermedades infecciosas, demencias asociadas a enfermedades tumorales, metabólicas, síndrome urémico, se me ocurre que hay un montón más, pero son muchas. Si hoy tenemos una clasificación, la verdad que cada vez, si bien es todo un reto, cada vez tenemos más herramientas para llegar al diagnóstico. ¿Y cómo se manifiestan? ¿Cómo nos damos cuenta que podremos llegar a tener algo similar? Bien, re buena pregunta, porque en realidad es un motivo muy común de consulta, muy frecuente consulta. O sea, el olvido es el síntoma más importante, en muchas de ellas el olvido es el síntoma más importante. No obstante, y me parece válido, o sea, ya que estamos hablando justo de esto, cualquier conducta y o falla en el funcionamiento de una persona que no haya sido su característica de vida, ya nos debiera hacer pensar que puede estar pasando esto. Sobre todo si tiene una cierta edad. Es decir, no asociar los olvidos con la vejez, porque tiene 70 años. No, la vejez tiene su curva natural, donde las personas tienen que llegar con todas las cosas intactas a los años que tengan de vida. Y otra cosa es hacer una demencia, donde hay un declive de las funciones y una pérdida de la independencia funcional. Muy importante, entonces, la realidad es que cualquier cosa que notemos en alguien cercano, que sea diferente de lo habitual, es decir, tanto la repetición de preguntas, contarte muchas veces lo mismo, ya es un primer síntoma de alarma. O conductas que parecieran ser también atípicas. Por ejemplo, una mujer que empieza a ser descuidada de su higiene, desprolija, que históricamente fue una persona muy bien arreglada, una mujer, un hombre, que fueron históricamente muy cuidadosos con su higiene personal, con su imagen, y de golpe empiezan a tener un descuido importante. También nos tiene que hacer sospechar, no solo en que pueda haber una depresión, sino que esa depresión incluso puede estar enmascarando alguna otra cosa más. Tenemos test estandarizados para evaluarlo. Y una alucinación en una persona que no tiene una historia de esquizofrenia, también nos tiene que hacer pensar en que pudiera llegar a ser una demencia. Lógicamente la mayoría de ellas suelen presentarse por encima de los 60 años, no obstante algunas de ellas pueden aparecer un rato antes. ¿Y con qué ciudad tenés este tipo de consultas? ¿Y a qué edad más o menos o no hay una edad indicada? La mayoría de las consultas, no, sí, es una buena pregunta también. La mayoría de las consultas son de personas mayores, con el síntoma olvido, por sobre todo. La mayoría de los neurólogos estamos de acuerdo que cuando ya vienen con familiares, y los familiares vienen a contarnos que se olvidan, ya es medio tarde. O sea que mientras más temprana sea la consulta, más normalmente la hace el propio paciente, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos tiempo para hacer cosas, para retrasar la aparición. La gran mayoría están por encima de los 65 años de las consultas. Y después sí existe un importante grupo de personas jóvenes, sobre todo en edad laboral, entre los 35 y los 55 años, que consultan por olvidos o por fallas en la memoria, que normalmente están vinculadas a trastornos más bien de índole psicológico o psicoemocional, y que en realidad tienen una resolución a veces larga, porque hay un conflicto en el medio que la persona debe descubrir, para eso están las terapias, para eso está la psicología, y que termina mejorando ese funcionamiento. Pero bueno, vienen a la consulta con un síntoma cognitivo, o sea, con un síntoma de falla cognitiva. Cuando la queja cognitiva, es decir, cuando la persona viene a la consulta con una queja cognitiva, y nosotros podemos arribar al diagnóstico de que no es una demencia, el tratamiento está en curar o modificar o mejorar la causa. Ejemplo, una persona con una depresión, nosotros vamos a hacer una derivación a un psiquiatra para que trate esa depresión, es muy probable que cuando la persona estabilice esta depresión, empiece a mejorar su estado mental, y sola note que haya muchas cosas de aquellas que se quejó en un primer momento, que están mejorando día a día, memoria, orientación, todo, la ejecución de las tareas diarias. Entonces, en esos casos el tratamiento es causal. Si tenemos una demencia ya instalada, y tenemos una causa, por ejemplo, el síndrome urémico, donde hay una falla del riñón que aumenta la uria, y permanentemente el cerebro está fallando porque tiene un tóxico que debiera eliminar el riñón acumulado en sangre, básicamente se trata de un tratamiento médico, metabólico, y casi siempre mejoramos el estado del paciente, si bien no lo curamos, mejoramos mucho el estado del paciente. Y después están las demencias, que son irreversibles, como es el caso del Alzheimer, donde lo que hacemos es un tratamiento, no te diría paliativo, sino prolongador de la enfermedad. Es decir, lo que buscamos estas enfermedades, casi siempre las dividimos en tres fases, una fase leve, una moderada y una severa. Lógicamente que cuando ya la persona vino con demencia, el tratamiento está dirigido a prolongar lo más posible la vida de esta persona dentro de las etapas primarias, o dentro de las primeras etapas, y retrasar esa etapa final, que es la etapa grave o severa, donde hay una pérdida muy seria y donde realmente hay un padecimiento de toda la familia. Gracias. 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 Gracias.